Así es como una tormenta amenaza con arrasar con San Andrés y Providencia, y el presidente Gustavo Petro pide salvaguardar a esas personas en hoteles, pero la arrogancia de los mamertos uribistas llenos de odio no se hizo esperar, y sus comentarios salvajes fueron chiste y burla de los gansos, porque el uribismo creen son los únicos que pueden ser lujosos, y las mujeres cabal y su odio, diciendo que que se cree Petro, El no puede ordenar a los hoteles nada, así es el uribismo sin alma, le importa poco la vida de los demás, de la gente de San Andrés, solo le interesa la muerte, el odio y criticar, porque las mujeres cabal o mamertas cabales sobresalen en el odio y en la ignorancia, en desear mal, en no buscar solución ni ayudar a buscar esas soluciones, Y así iguales son los mamertos uribistas fanáticos del centro democrático del crimen, Petro desea salvaguardar a esas personas, protegerlas en los hoteles, pero al uribismo le molesta esto, es que para ellos es tan necesario masacrar que inclusive le agradecerían a una tormenta que matara a mucha gente, ese es el pensamiento de odio, y asesino del centro democrático uribismo, mamertos uribistas llenos de odio. Coman mierda, de las grandes, de los sovias, como fue?